...pues yo no estoy de acuerdo con la peatonización de Reyes Católicos de Gran Vía... ...porque algunas personas tenemos movilidad reducida y eso nos va a recluir nuestro domicilio... ...no vamos a tener ni transportes públicos ni privados, entonces no me parece bien. Peatonalmente sí, pero por lo menos con un transporte público, aunque no sea tan fluido como días habituales... ...pero por lo menos algo, porque no toda la gente puede, para eso sí. Creo que sí es una medida acertada en el sentido de que Granada es una ciudad que está muy colapsada de tráfico... ...que hay poca expansión para el disfrute de mayores y de niños. Durante los fines de semana el transporte público no es tan importante en este caso, durante la semana sí... ...puesto que los comercios sufrirían unas restricciones importantes en el tema de abastecer a comercio... ...y abastecer a la ciudad, en el centro, ¿no? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, además el fin que debe lograr, porque en Granada adolecemos de falta de jardines, falta de espacio... ...entonces yo creo que sí, y dejar un poco que se oxigene la ciudad y más el centro de la ciudad... ...que toda la semana está colapsado de tráfico, como lo podemos ver. En principio está bien, sobre todo para los peatones, para los que lleven coche, ¿no? ...pero luego tiene sus contras también. Madrid, Barcelona, grandes ciudades, sí, pero aquí es muy complicado. Que puede encajar, pero que bajo mi punto de vista va a ser muy difícil que esto tenga salida... ...al final una cosa definitiva, no una cosa provisional. Donde yo vengo hay zonas donde se han totalmente peatonalizado... ...y ha incrementado no solamente el comercio, sino que el agradecimiento del ciudadano... ...o sea la misma comunidad que le está dando esa oportunidad de transitar sin problema alguno. Creo que va a ser un caos para nosotros, para autobuses. ¿Beneficio? Pocos, la verdad. A nivel de movilidad va a ser un desastre. Estamos hablando de... Granada tiene pocas calles principales y cortarlo es un desastre. Para el tema turismo yo creo que bien, lo que hay de la gente paseando y demás, sí. Ahora, el premio ya viene el tema de tráfico y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!